Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. Como os prometí en el vídeo anterior, en este vídeo os voy a explicar cómo he hecho este álbum tan bonito con la colección Believe in Miracles de Fábrica de Coru. Así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Para este trabajo vamos a utilizar la colección Believe in Miracles de Fábrica de Coru. Voy a utilizar esta de 20x20 y también voy a utilizar esta de 30x30. Os voy a enseñar la colección para que la veáis. Como podéis ver, y ya os lo enseñé en el vídeo haul, tiene unas tarjetitas que son en inglés y en ruso. Y esta con frases chulísimas para poner. Esto por un lado. También tenemos la primera hoja que tiene die-cut para recortar, con lo que podremos decorar nuestros proyectos. También os voy a enseñar las hojas que son de 30 y medio por 30 y medio. Como veis, una colección muy colorida, con castillos, unicornios, flores... Muy, muy bonita. Para este trabajo vamos a decorar un álbum ya precortado de fábrica de Coru con unas hojas en tamaño 20x20. Viene con las hojas ya montadas, vienen seis hojas y luego vienen dos separadas por si quieres ponerlas en las pestañitas que traen los laterales, si quieres ponerlas o no. En este caso sí las voy a poner haciendo ocho hojas para decorar. Luego vienen las portadas y el lomo ya unidos también perfecto para decorar. Y cuando tengamos la portada encuadernada, lo pegaremos aquí y ya iremos decorándolo. Y lo primero que voy a hacer es recortar todas las decoraciones que vienen en la primera hoja de la colección, tanto en la grande como en la pequeña. Lo siguiente que voy a hacer es preparar las hojas del álbum, como veis que vienen seis y vienen dos aparte. Si queréis ponerlas y si no, pues las dejáis quitadas. ¿Veis? Trae dos pestañitas para que peguemos la primera y la última hoja. Y eso es lo que vamos a hacer, lo vamos a pegar con pegamento. Extendemos muy bien el pegamento y ponemos la hoja encima. Vamos a pegar la primera y la última y la dejaremos sujetas con pinzas para que se queden bien pegadas mientras continuamos con el álbum. Para decorar la portada voy a coger dos papeles de 24 x 24 cm y un papel de 15 x 24 cm. Para forrar el centro. Así que vamos a poner... Pegamento Aplicamos el pegamento y lo extendemos muy bien con una brocha. Y ponemos el papel encima, ajustándolo muy bien para que se quede bien pegado. Ya hemos forrado toda la portada por la parte exterior. Como veis, debe quedaros algo así. Hemos doblado los picos para adentro y ahora vamos a forrar la parte central. Vamos a quitar la cinta doble cara y la ponemos encima. Pasamos la plegadora en donde está el doble para asegurarnos de que quede bien bien marcado. Por ahí que es donde va a doblar el álbum. Como veis, marcándolo muy bien por ahí. Por un lado y por el otro. Para que se quede bien pegado y bien ajustado el cartón a la hora de doblar. ¿Veis? Esta es una zona que tenemos que insistir bastante para que luego el álbum no se rompa a la hora de abrirlo o cerrarlo porque no esté bien ajustado. ¿Veis? El cartón se despega por la fuerza que se hace al doblar. Así que esa parte es muy importante. Seguidamente vamos a pegar la espina con las hojas en el centro del álbum. Esto sí lo tenéis que dejar secar y si queréis aseguraros sujetarlo con unas pinzas para que quede bien firme. La espina con las hojas en el centro del álbum. Vamos a empezar por la primera hoja. Y ya tengo aquí los elementos preparados para empezar con la decoración. Vamos a colocar un trozo de cartulina. Este trozo de cartulina mide 12 centímetros por 16. Y le he hecho un adorno en cada esquina. También le he puesto cinta doble cara. Voy a ir poniendo la decoración con die cuts a los que le he pegado un trocito de cartón contracolado en la parte de atrás para darle volumen. Y ya tenemos casi lista la primera hoja. También tengo preparados todos los elementos de la siguiente hoja y ahora vamos a colocarlos. Las hojas miden 19,5 x 19,5 con lo que esta decoración mide 19 centímetros por 19 centímetros. Le cubro con cinta de doble cara por la parte de atrás y la pego en la hoja. Y como hice en la hoja anterior voy a pegar una cartulina de 12 centímetros por 16 y la voy a pegar en la orientación diferente a la que puse en la primera hoja. También voy a decorar con die cuts de la colección. Ya tengo preparado para esta hoja una hoja de 30 x 30 que la he cortado a 19 y la vamos a pegar. Y la voy a pegar aquí con cinta de doble cara. Para adornar vamos a poner aquí con pegamento. Para decorar voy a pegar esta tarjetita con pegamento y también voy a decorar con un die cuts al que le he puesto cartón duro por detrás, cartón contra colado para darle volumen. Así queda un poco más alto y queda más bonito. Como veis tiene un montón de espacio para pegar putos. Y vamos con la siguiente. Ya la tengo aquí preparada. Para esta hoja tengo un die cut recortado con cartón por detrás para darle altura. Este trozo de papel mide 11 centímetros y medio de ancho por 30 de largo. Lo he plegado por tres veces y he puesto cinta doble cara detrás. En la cinta doble cara he sujetado un trocito de cuerda para enganchar con este brad que tenemos aquí. ¿Veis? Así de esta manera. Y como veis en este papel de 19 x 19 centímetros he puesto cinta doble cara para pegarlo a la base de la hoja. Voy a abrir el brad para poder sacar el papel y ahora lo cierro cuando haya quitado la cinta doble cara. Y ya tengo preparada. Y ya tengo preparado la siguiente hoja que sería este die cut con el cartoncito pegado, las hojas, una tarjeta que se abre y la base de cartón con un brad aquí y cinta doble cara por detrás. Y esto lo vamos a pegar aquí. Y ya tengo preparado la cinta doble cara. Y ya tengo preparado la cinta doble cara. Y ya tengo preparado la cinta doble cara. He doblado la medida esta completa y ahora he puesto aquí, en esta parte he puesto la cinta doble cara. Y ya tengo preparado la cinta doble cara. Y ahora aquí vamos a pegar este bolsillo. y vamos con la siguiente hoja que ya tengo todo preparado así vamos a pegar aquí esto aquí y esto aquí y en esta hoja vamos a pegar esto aquí y aquí un bolsillo así vamos a pegar esto aquí y aquí un bolsillo así vamos a pegar esto 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 aquí un bolsillo así en la siguiente hoja tenemos esto que ya lo tengo preparado que es una tarjeta doblada y con cinta por detrás y esta cuerdecita que es para cerrar y aquí vamos a pegar esto que le he puesto un cartón es una tarjeta y la vamos a pegar aquí ya tenemos esto preparado y aquí para esta parte vamos a pegarla y ahora aquí tenemos este trocito y aquí vamos a pegar este bolsillo y aquí vamos a poner este bolsillo lo vamos a pegar con pegamento como podéis ver en la parte de arriba del bolsillo he puesto un trozo de cartulina blanca y lo he decorado con una perforadora de bordes no digo medidas porque estos son trocitos que me van quedando cuando corto el cartón base de 19 x 19 cm así que no os agobiáis con las medidas simplemente ir aprovechando los trocitos de papel que os van sobrando y aquí vamos a pegar este hemos pegado esta parte esta parte hemos puesto una de 19 cm x 30 y medio y hemos pegado aquí a 19 cm y aquí hemos puesto una cartulina y ahora vamos a hacer la otra parte y ahora he cogido un trozo de papel y lo he pegado por tres veces y aquí he puesto cinta doble cara y hemos puesto una cuerdecita para amarrar y lo vamos a poner aquí y ya tenemos otra hoja preparada ahora vamos a coger he pegado dos hojas a 19 cm x 30 y medio y he pegado aquí a 19 cm también he puesto un brad para cerrar y aquí otro brad para cerrar y por detrás he puesto cinta de doble cara irá en este lado y esta que es igual va a ir en este iremos así a Agreste ¡Gracias por ver! ¡Gracias! Y continúe. Y continuamos con la siguiente hoja. Este lo vamos a poner aquí, que es una hoja de 19 x 19. Y vamos a coger esto, que está con cinta doble cara. Y ahora, aquí tengo cortados tres papeles con una pestañita, aquí, de un centímetro. Y los voy a pegar aquí. Primero voy a pegar aquí el papel base. Y ahora vamos a pegar aquí las pestañas. Le voy a poner pegamento aquí. Estas pestañitas miden 11,5 x 12,5 y plegamos un centímetro en la parte que mide 12,5. Las pegamos una debajo de otra. Y ya tenemos la última hoja. La última hoja la vamos a hacer con esta hoja que viene aquí, que mide 18 cm x 20. Y aquí vamos a poner este bolsillito para meter tarjetas o fotos o lo que queramos. Y aquí vamos a poner esta hoja, que la he cortado a 19 y esto mide 30,5 y he plegado aquí a 19. Y aquí he puesto una tarjetita. Y la vamos a pegar aquí. Ya tenemos todas las páginas hechas y ya solo nos falta poner las decoraciones. Y ahora voy a decorar todas las páginas con los die cuts que había recortado. A algunos le pondré cartón por detrás, cartón contracolado o trocitos para darle más altura y volumen. Voy a decorar con ellos todas las páginas. Gracias. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Para proteger las esquinas voy a poner 4 esquineras metálicas Las voy a pegar con pegamento cristal Las voy a pegar con pegamento cristal Para decorar la portada he hecho una tarjeta shaker que tiene lentejuelas, veis, rosas y verde He puesto cartón contracolado de 2 milímetros, 2 capas de cartón He hecho un marco con el mismo papel y he puesto una lámina de acetato He metido las lentejuelas y un unicornio dentro Ahora lo voy a pegar en la portada con pegamento ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a poner por debajo un trocito de cartón azul más oscuro para que haga un poquito de contraste También le voy a pegar los diecats y flores de colores blanco y rosa ¡Gracias! 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 Para el lomo voy a utilizar esta tira de papel azul para que haga contraste También voy a poner una tarjetita con un unicornio a la que he pegado dos trocitos de cartón También para dar un poco de volumen Y ya tenemos nuestro álbum de fotos terminado Recuerda que te dejaré debajo del vídeo el enlace a mi tienda de Etsy por si quieres comprarlo ya que lo voy a poner a la venta Espero que te haya gustado este vídeo y si es así déjame un like, dame un comentario porque me encanta leerlos, suscríbete y marca la campanita para recibir notificación de todas las novedades y no olvides que tenemos un grupo en Facebook donde puedes mostrar tus trabajos, preguntar dudas y mucho más También puedes seguirme por las redes sociales Recuerda que este vídeo es una colaboración con Fábrica de Córdoba Y ya nada más, me despido, nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta pronto amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!